Cotello, de nuevo rotaciones. Sí, de nuevo rotaciones, pero no cambia el estilo, no cambia la idea y sobre todo me parece que Pellegrini vuelve a ir a una zona de seguridad que es el centro del campo. Lo hemos resaltado con este rectángulo amarillo, es perfectamente el doble pivote guardado con Guido Rodríguez, pero es un doble pivote posicional, sobre todo porque con balón la idea es que Canales de ese pasito hacia adentro y Rodríguez a pierna cambiada de ese pasito hacia adentro. En definitiva son cinco los futbolistas béticos que van a intentar arrebatarle el balón al Sevilla, uno de los equipos que tienen mayor índice de posesión en estas jornadas de liga para por fuera ser profundos con los laterales. Tanto en la izquierda, Alex Moreno como en la derecha, Bellerín, van a intentar entablar duelos individuales con los laterales rivales, permitiendo desde atrás que Edgar saque el balón jugado desde un perfil seguramente más escogado a la izquierda y Pesela desde la derecha. Muy atentos a los movimientos desde fuera del área de Bravo, hoy es uno de esos partidos en los que para tapar la velocidad de los puntas rivales, el guardameta chileno debe estar muy cerquita del borde del área. Y arriba William, de nuevo el tigre intentando taponar la salida de balón de los dos centrales rivales, veremos si Fernando, después veremos a los titulares del Sevilla, pero el futbolista de Lopetegui que venga a sacar el balón jugado debe recibir la presión alta de Fekir. En definitiva un Betis que al ir hacia arriba, lo vamos a posicionar rápidamente para que lo entiendan los aficionados, va a intentar tener amplitud por fuera con los laterales, mucho centrocampismo con Guardado, Guido, Canales y Rodríguez entre líneas. Y lo más interesante, lo más importante, cuando no tengamos el balón, uno de los futbolistas del centro del campo debe ayudar a nuestros dos centrales. En definitiva un Betis muy reconocible, un Betis que sin balón debe ir a presionar alto, a quitarle el balón a la defensa rival y con balón jugar por dentro con los futbolistas ya reconocidos como Canales, Fekir y Rodríguez Isidro. Las claves del once del Real Betis, Balompié y Gracias Botellos, 7 y 47. Se han abierto las puertas del templo heliopolitano. La imagen del once titular del Sevilla con la pizarra táctica de Jesús Botellos. Pues saca un once muy reconocible en este caso a Lopetegui, sobre todo porque es el de la última victoria, muy parecido con la incorporación de Fernando al frente del centro del campo del pivote defensivo. Y lo vamos a resumir de una manera muy gráfica. Ese rectángulo que ven en la pizarra, bastante amplio, en amarillo, es, y le invito a que recuerden lo que hablábamos del once titular del Betis, es donde se va a fraguar absolutamente todo el escenario táctico. Tanto Jordán como Rakitic, como Lamela y como Ocampos van a dejar las bandas y se van a meter por ese carril central. Es la idea de Lopetegui poner cemento para que por la derecha Montiel, el argentino, y por la izquierda Acuña, den muchísima profundidad. En definitiva, es una manera de jugar de Lopetegui que va a intentar tener el esférico, tener el control, meter cemento en el centro del campo, con Fernando sobre todo, para ayudar en labores defensivas. Un equipo muy ofensivo, Isidro, necesita las bandas Lopetegui, también las necesita Pellegrini. En el centro del campo hay que estar muy atentos, las ayudas de Canales, Rodri y Fekir, para que tanto Guido Rodríguez como Guardado no se encuentren solos ante cuatro o cinco futbolistas rivales. Gracias Botello. El análisis del once del Sevilla con cuatro cambios en relación al último partido. Hemos abierto la multiventana. Es momento para recibiros rápidamente con el informe Botello.